Lionel Messi no viajó, no jugó con Inter Miami en el Derby del Sol contra Orlando City, un partido que terminó empatado a un gol y que de alguna manera condiciona, alarga la expectativa sobre si Inter Miami podrá o no llegar a playoff. Este es además una semana importante para el equipo del Tata Martino cuando revisamos los números que ha dejado este encuentro. Muchas modificaciones para el Tata Martino, muchos cambios sin Sergio Busquets, sin Jordi Alba, sin Lionel Messi en un partido contra un equipo que va a pelear por el título, como lo es Orlando City, muy bien dirigido por el señor Pareja, no Alex Pareja, Oscar Pareja es el director técnico de Orlando City. Fernando Palomo, Ricardo Puch, Richard Méndez, es además esta Richard la semana en la que Inter Miami va por otro título a final de la Copa Abierta el miércoles cuando reciba al Houston Dynamo. Pero hemos estado analizando ad nauseum las posibilidades. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esa es la calidad. Por eso te tenemos acá, Mauricio. Gracias. Bueno, te invito a Dios de la educación que te dio. Me permite expresarme de una manera correcta por lo general. Pero, ¿cómo palpitas tú el tema de Messi, Richard? ¿Precaución? ¿Descanso? ¿O hay algo más que no sabemos de la condición física de Lionel Messi para llegar estas semanas que son claves ya de aquí a jugar dos partidos por semana hasta saber si se llega a playoff o no? Yo no creo que se deba a cierta lesión. Bueno, ya en su momento lo había aclarado el Tata Martino. Formaba parte de una cicatriz de una vieja lesión que le generaba alguna molestia. Y obviamente se trata hoy en día de dosificar un poco más a Messi. Messi mismo, en otro momento, jugando en el Barcelona o en el Paris Saint-Germain, hubiese querido jugarlo todo. Hoy el propio Lionel Messi es el primero que pide un cambio. Es el primero que decide qué partido juega y cuáles no. Como cuando habrá decidido no jugar en cancha de la Atlanta United porque entiende su cuerpo y entiende que para poder alargar sus buenos resultados en la MLS y con el Inter Miami, pues necesita hacerlo. Yo creo que por eso es el descanso, un descanso preventivo. No solo para él, ¿se entiende? Jordi Alba sí venía con alguna diferencia muscular del último partido, pero en el caso de Sergio Busquets también se entiende que es un tema de puro descanso. Inter Miami lo interpreta así porque en el horizonte está el partido por la final del Open Cup frente al Houston Dynamo. Un partido en el cual ciertamente el Inter Miami se puso en ventaja. Inter Miami generó algunas situaciones, pero el gran protagonista, por ejemplo, fue Callender, el arquero del equipo del Tata Martino. El Orlando mereció quizás mucho más en el partido, sí. Pero Inter Miami demuestra, para mí la fotografía que queda del partido, es que demuestra que en la ausencia de Messi, de Alba, de Busquets, por tema lesiones, todavía es un equipo que puede agruparse de una manera diferente. De hecho, cambió y mucho el esquema el Tata Martino. Se decidió a jugar en esta oportunidad con un 4-4-2, muy diferente a ese 5-3-2 que suele utilizar en los partidos cuando cuenta con Alba, con Busquets y con Lionel Messi. Y un once en el cual se ha visto cómo ha ido creciendo cada vez más la figura de Kremacki, la figura de Taylor, un equipo que se va rejuveneciendo, no en cuanto a los años de sus jugadores, pero en cuanto a sus ganas de jugar al fútbol divertidamente. Y eso se ve cuando Miami trata de salir y jugarte, por ejemplo, a la contra frente a un equipo como Orlando. De todos modos, hay que mirarlo así. La situación tanto de Lionel Messi como la de Busquets y la de Jordi Alba, sobre todo en el caso de Busquets y de Messi, pensando más en el descanso que debe tenerse de cara al partido que van a jugar contra Houston Dynamo y que después si viene algo para lo cual tienes que estar bien físicamente, dosificado de energías para poder jugar la cantidad de jornadas tan consecutivas que te vienen donde el Inter Miami tiene que buscar la clasificación a la post-temporada, que recordemos hoy Inter Miami es penúltimo de la conferencia del Este, no está demasiado lejos de la zona de clasificación, pero tiene que llegar bien para esa etapa donde tienes que ir ganándote los partidos ante rivales que son muy directos. Sí, tiene todavía esos dos partidos pendientes respecto a New York City que tiene el último boleto a playoff, que ese es el que da a la serie de play-in, que es a ganar dos de tres partidos. 37 puntos tiene New York City, Inter Miami tiene 32. Son 15 partidos que ha jugado Inter Miami desde que llegó Lionel Messi al equipo. Solamente ha perdido uno, le ha golado contra Atlanta United y Messi hemos visto cómo ha faltado algunos de sus partidos. Por lo tanto, vale también hablar de la mano de Gerardo Martino. ¿Cuánto ha pesado la mano, la dirección técnica, Fer, de Gerardo Martino en este resurgimiento de Inter Miami? Evidentes nos dicamos, o sea, hablamos con claridad. Muy bien, muy bien. ¿Hemos conversado vos y yo antes de este segmento, Mauricio? No, no hemos hablado antes tú y yo de este segmento. No, hablamos regularmente solo en los segmentos. Me preguntabas en la mano del Tata Martino. Sí, por fortuna. Si no, sería buen programa. El Tata Martino ayer, el día en mente ahora mismo, va justo en línea con... Es tu pregunta. Es la primera vez que Inter Miami suma puntos sin Jordi Alba, sin Sergio Busquets y sin Leo Messi jugando ninguno de sus partidos. O sea, este es el Inter Miami que podríamos haber encontrado antes de esta revolución que ha provocado la llegada de los exjugadores del Barcelona y la llegada de Gerardo Martino. Algo ha hecho Gerardo Martino en este equipo que haya convertido primero a un equipo como el Inter Miami, uno en el que uno espera que ataque al rival porque lo atacó. Es cierto que Callender tuvo un par de jugadoras en las que interviene que contó con mucha fortuna el Inter Miami. Es que también con un Messi en la cancha ha sido muchas veces más afortunado que bueno. Pero, de nuevo, que este equipo se plante bien que jugadores como Benjamín Kremas que ya se consideren con 18 años titulares de este equipo y que con personalidad enfrenten los duelos que enfrenta me parece que mucho tiene que ver Gerardo Martino. Ahora, ¿cuánto y por qué o cómo? Creo que nos haría falta un montón de charlas y charlas es justamente lo que no está ahora mismo dando Gerardo Martino para hacernos entender en realidad qué es lo que cambió en ese vestuario más allá de la obligación de muchos de elevar su nivel porque enfrente de ellos o compartiendo vestuario o al lado en el casillero al lado en el vestuario antes de cada entrenamiento se encuentra el mejor jugador de la historia y esto evidentemente te obliga a crecer. Te obliga a dar tu mejor en cada partido, en cada entrenamiento y esto es uno de los efectos que rara vez se contemplan pero que seguramente le ha generado este equipo. Está un buen futbolista, uno de los mejores de la historia si no el mejor, ahí contigo al lado pues cada entreno te mostrás y eso es producto también de la llegada de León. Si no hay un punto sin ninguno de estos tres porque a ver, no juegan con menos futbolistas, dirán no. Pero es que juegan con buena parte de los futbolistas que antes estaban y que contra Orlando habrían salido con una canastita de goles antes. El miércoles es la final contra Houston Dynamo de la Copa Abierta el partido en el Drive Pink Stadium en Fort Lauderdale cerca de Florida. Ricardo Puch conoce además muy bien esa zona terrateniente en varias ocasiones, ¿no? Un hombre que además lo considera básicamente su segunda casa. Pero, ¿qué dice? El otro día teníamos esta discusión con varios compañeros más. ¿Qué dice de la liga, de la zona porque también está incluido el League Cup en esta conversación que en tan poco tiempo en 16 partidos si es que termina siendo así? Inter Miami levanten dos trofeos cuando hace tres meses eran el peor equipo de Major League Soccer. Ricardo Puch Que Messi partiría de esa afirmación que comparto con Fer y que creo que la vamos a compartir todos que Messi es el mejor futbolista de la historia que Messi en torneos de formato como estos como la League Cup y la US Open Cup por más que prácticamente no la haya jugado porque ahí cuando llegó el equipo ya estaba en las semifinales ahí hay de momento poco mérito de Messi a reserva de lo que pueda pasar en el partido del miércoles pero que en formatos así cortos y para muestra catada en diciembre pasado Messi está todavía para marcar una diferencia gigantesca monumental Messi enfocado a cinco siete partidos como fue la Copa del Mundo como fue la League Cup como todo pudiendo dar su máximo de potencial me parece que es un futbolista que con toda normalidad tiene que marcar diferencia con el resto porque lo ha hecho toda su carrera es cierto que esa se está terminando y que ya está más hacia el final pero todavía le da para tener una diferencia importante y si a eso le sumas a Busquets y le sumas a Alba y le sumas luego a este equipo que en automático ha levantado su confianza su nivel su disposición todo lo que queramos darle pues bueno el resultado es el que es otra cosa es la competencia de una liga jornada a jornada con el desgaste con los viajes con las superficies con las canchas una situación que está encarando igualmente Inter Miami que si bien es cierto no lo tiene descartado está a cinco puntos de la zona de clasificación todavía con muchos partidos para poderlos descontar los dos próximos de MLS son contra rivales directos Nueva York y Chicago si gana esos seis puntos ya se va a meter en automático a esa pelea reserva de cómo pueda terminar la temporada otra cosa sigue siendo eso que creo que era la duda que teníamos la gran mayoría cómo va a rendir Messi en una temporada así que además es atípica en su calendario en la MLS que tiene muchas condicionantes no lo veía yo no lo veía Messi en una liga rindiendo pero en torneos como la League Cup o la US Open Cup creo que Messi está todavía para marcar una diferencia monumental sigue siendo la razón la principal explicación al margen de Martino de las mejoras tácticas del equipo de las propuestas este equipo es diferente desde que llegó Messi y esa es así nada más son cuatro partidos definitivos porque está este de la copa abierta queda un trofeo después de los partidos que dijo Ricardo Puch Inter recibe a Cincinnati que es uno de los mejores equipos en todo el torneo habrá una pausa por FIFA dos juegos contra Charlotte el primero en Miami el segundo en Charlotte en césped artificial para definir si Inter Miami puede llegar a los playoffs de esta temporada de Major League Soccer ¡Suscríbete al canal!